Algunos creen que aquí no existe la persecución política, mientras otros consideran lo contrario. Hoy por hoy, él no es un asilado político. Pienso que hay una visión de algunos sectores que raya en el odio. Diputados del partido de oposición hablan que autorizar el asilo político al expresidente Funes en Nicaragua es un desacierto, tomando en cuenta la investigación por actos de corrupción que pudieron cometerse durante su administración. Debe de presentarse voluntariamente al país a rendir cuentas. No hay otra. No hay tal asilo político. No hay tal porque no aplica esa persecución por las ideas políticas que tiene Mauricio Funes. Hoy por hoy, él no es un asilado político. Él es una persona que se le investigan posibles actos de corrupción. Dos cosas totalmente diferentes. El secreto a voces era que se habían cometido actos de corrupción en su gobierno y secreto a voces era que estaba en Nicaragua presto a pedir asilo político. O sea que hoy se está confirmando lo que todos venían venir. Quien duda el por qué se solicitó el asilo es el diputado de Gana, Guillermo Gallegos. Aunque es claro al decir que a su juicio tampoco existe persecución política. Yo creo que el presidente, expresidente Funes, debería de verse sentido seguro que aquí no iba a haber ese tipo de persecuciones, pero yo realmente en el fondo desconozco qué es lo que él... Quienes son cautelosos a la hora de sentar una postura son los diputados del partido oficial. Creen que hubo suficientes elementos para que Mauricio Funes haya tomado la decisión. Es una decisión que a nadie le tiene que pedir permiso. Es una decisión de él. No tenemos por qué respaldarla, ni rechazar, ni condenarla. Sencillamente creemos que él se siente perseguido. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha manipulado el manejo de los casos que hace la sección de probidad de esa corte. Actúan de una manera irresponsable en la que el expresidente se siente perseguido en este momento y él ha tomado una decisión de acudir a la posibilidad del asilo político. La próxima semana el expresidente Mauricio Funes Cartagena enfrentará una audiencia preparatoria debido al proceso judicial que se encuentra abierto en su contra en la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito durante su periodo como mandatario. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.